Hola a todos, ¿qué tal? El vídeo de hoy va a ser uno de esos vídeos largos que antes eran tan frecuentes en el canal y que por la falta de tiempo, mi falta de tiempo, tuve que ir abandonando. Ahora que vuelvo a tener un poco más de tiempo libre a ver si recuperamos este tipo de vídeos. Voy a comentar, hago la pluma y sin entrar en demasiadas honduras, las lecturas que he tenido el último mes más o menos, lecturas si no novedades, cosas que se han publicado últimamente y como digo sin entrar en demasiada profundidad, simplemente lo que me ha parecido. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a mostrar de lo que vamos a hablar. Esto no ha estado mal, como digo vuelvo a tener un poco más de tiempo y lo primero es esto, una grapita. Hacía tiempo que no compraba una grapa y tenía curiosidad por este Berserk, no sé ni cómo se pronuncia, una serie que vuelve a publicar Planeta cómic. Después de un tiempo, creo que lo último que fue es la de Paper Girls, se vuelve a publicar en grapa y con estos detalles que a los aficionados de forum, los clásicos, pues les trae muchos recuerdos. Esta es una serie curiosa, una serie que nace como una idea de Keanu Reeves. Keanu Reeves es el actor en Matrix y muchas otras películas de éxito y que por una vez no es simplemente un cebo para que el lector pique, sino que de verdad es una idea que él tuvo. Hay una entrevista, la grapa la primera creo que eran cuatro euros y medio, y trae un montón de extras, empezando por un póster doble en el centro, y luego una entrevista con los autores, bueno, publicidad sobre forum y sus 40 años, lo que ha publicado en este tiempo, y una entrevista en la que Keanu Reeves comenta de dónde surgió la serie, y con Matt King, pues habla del desarrollo y lo que quiere contar. La serie que tiene un dibujo de Ron Garnay, Ron Garnay pues es un autor que me gusta, pero que realmente me gustaba más antes de que desarrollara su estilo hacia el feísmo. A mí me gustaba el Ron Garnay de los 90, el de Capitán América, pero lo que tenemos aquí es un Ron Garnay que por momento recuerda al Romita de los últimos años o incluso al miller feísta de la última década, en algunas viñetas, sobre todo en los rostros. Pero bueno, la serie es una serie de acción y desde las primeras páginas vemos, bueno, hay homenajes, hay easter eggs, como ejemplo este, a John Quick, y luego hay también homenajes a Matrix y tal, con las pastillas, pero básicamente todo el primer número es una gran secuencia de combate, muy bestia, con mucha sangre, desmembramientos y tal, ya veis. Y en la que con una voz en off, una conversación, nos van hablando de este personaje que se nos dice es inmortal y que el ejército, parte del ejército, utiliza en sus misiones a cambio de encontrar una cura para su inmortalidad. Aparentemente él no quiere morir, simplemente te quiere poder morir. Y la verdad es que todo está bien hecho, pero es una grapa que te lees en un segundo porque es solo acción, ya lo estáis viendo, y nos llama mucho la atención, no da para seguir, a no ser que te guste mucho el gore y no que te guste mucho este tipo de historias. Pero al final en las últimas páginas hay un giro, o hay mejor dicho una conversación que retrotrae a, no vamos a pasar porque haríamos spoiler, que hace subir un punto de interés a la serie y que dan ganas de saber por dónde va a seguir. Mad King es un buen guionista, ya lo demostró en las series que hizo para Valiant y bueno, muchas otras que ha hecho Independientes, For Vlogs, Grass Kings y demás. Así que como mínimo la serie va a estar bien escrita e interesante. Lo que pasa que al precio que basan las grapas, creo que son tres euros y medio el resto, pues lo rápido que se leen, esto queda mejor para un tomo, un tomo o dos recopilatorios que no dudo que sacarán. Así que yo lo dejo y esperando el tomo. Esto, pues esto es el plato fuerte de estas lecturas, Sandman, el sueño. Esto es la vuelta del universo Sandman, series que volvieron a abrir ese universo cerrado que creó Neil Gaiman en los noventa y que aquí se nos recoge en un único tomo, bastante correcto por cierto, en el papel ya sabemos que SC no vamos a tener un papel especialmente bueno, pero el tomo se ve sólido, cosido, tapa curva, está bien, vale, al final incluso tiene varias páginas, lápices, diseños, está bien. Bueno, pues este universo Sandman se abrió con cuatro series, cuatro series que aquí SC sacó inicialmente en tapadura, uno de esos tomos que tienen más tapas que hojas y que luego sacó gratuito en su revista por un euro. Quizás los compradores que compraron ese tomo inicial a diez pavos, creo que era el de tapadura, hubieran agradecido saber que salía poco después, al mes o al poco, pero bueno, SC. Aquí tenemos una de las series, la serie El Sueño, que es de Simon Spurrier. Simon Spurrier, uno de mis guionistas favoritos y que pocas veces me ha decepcionado. Teníamos también, bueno, tenemos ese tomo inicial que sacó diez euros y luego regalado con la revista, tenemos ese tomo que incluye en el comienzo de las series, la de Sandman, la de Tim Hunter, los libros de la magia, también esta que era mala, de narices, pero malísima, y luego teníamos la de Lucifer. El caso es que después de esta presentación inicial, con esas cuatro presentaciones de la historia, empieza la historia en sí. La historia en sí, dividido en arcos, aunque es una gran historia, la parte va por arcos argumentales. El primero para mí es el mejor, de nuevo Sueño ha desaparecido, no sabemos por qué, no se nos cuenta, se nos va contando a lo largo de la historia, y el hueco que ha dejado, pues, es rellenado aquí por un personaje que es su clásico DDC, pero en la mejor tradición de Gaiman, pues, se recupera para, de otra manera distinta, una especie de juez que estaba en las revistas, en los cómics de terror, y que aquí hace, rellena el hueco, poniendo una especie de dictadura, una especie de, este juez, la verdad es que está bastante bien este primer tomo, perdón, este primer arco, también nos presenta a los nuevos personajes, esta chica de la que no sabemos nada, y que es la protagonista principal, aquí Morfeo apenas sale, Morfeo, se pueden contar los dedos de una mano, las apariciones que tiene la historia, su búsqueda, el por qué ha abandonado, o le han obligado a abandonar, y todo lo que eso conlleva es lo que lleva el peso de la trama. Los eternos tampoco aparecen, Muerte, quizá así de soslayo, algún eterno más, fuera de viñeta, así que tenemos a los personajes clásicos secundarios de la serie, a Lucien, a Merv, a Cain y a Belle, y el peso lo lleva esta chica nueva, nuevo personaje de nueva creación. Conforme la trama se va desarrollando, cambian los diferentes arcos, con diferentes dibujantes, no todos, con un nivel a la altura, pero bueno, y la historia puede llegar a hacerse un poco lenta y un poco confusa, aunque al final todo cuadra, todo encaja, y todo cierra de forma satisfactoria. Pero es una historia que, aunque está bien escrita, Spurrier es un buen guionista, y aquí se nota que hace un trabajo que le gusta, que no hace un trabajo simplemente de encargo. Utiliza elementos clásicos de la serie, personajes, visita el infierno, ya digo los personajes clásicos del sueño, Merv, los Cain y Abel, pero no sabe a Sandman, no tiene ese gusto, no tienes como un plato hecho con los mismos ingredientes que uno que te encanta, pero que da un sabor completamente diferente. Así que el que espere encontrar algo parecido a lo que sintió leyendo Sandman, o que parezca Sandman, que tenga esa atmósfera que tenga, pues no lo va a encontrar. Va a encontrar una lectura mucho más terrenal, una lectura mucho más diferente, aunque, ya digo, hace uso de personajes, Rose, de la Sandman original, pero esto es otra cosa. Así que me ha gustado, me gusta como dibuja Spurrier, perdón, como escribes tú, Spurrier. La trama se hace un poco pesada por el medio, un poco lenta, aunque al final todo encaja, y te quedas satisfecho, pero esto no es Sandman, esto es otra cosa. En cualquier caso, una buena lectura, independientemente de que no llene, o que no te haga sentir como, por ejemplo, Obertura, que sí, obviamente es una obra de Gaiman, eso sí sabía, se sentía y se paladeaba como Sandman. Esto es otra cosa. Y bueno, una de las excepciones de este mes, Jupiter's Legacy Requiem, yo soy un gran defensor de esta obra, de Jupiter's Legacy, bueno, de Jupiter's en general. Ya sé que Millar es un autor muy defenestrado en los últimos años, décadas, y con razón, o sea, bueno, ya escribe en piloto automático, simplemente para vender el piloto, la serie o la televisión a Netflix o a quien sea, pero el caso es que la serie esta estaba muy bien. La serie inicial, que duró muy poco, podía haberse tirado un poco más, con un dibujo espectacular de Quietly, pero también la precuela, de la cual tenéis de todo, tenéis reseña en el canal, aquí tenéis el vídeo. La anterior, que hacía de precuela de origen de los personajes, visitando esa América de los años 50, 60, me parecía una genialidad, con el dibujo de Wilfredo Torres, que le venía muy bien, y alejándose de lo que era la trama inicial. Ya sé que esa serie tuvo muchas críticas, gente que se decepcionó y me encantó. Así que cogí esto con muchas ganas, y me he encontrado con una serie, que en primer lugar tiene un dibujo que no le pega para nada. Tomé Lee Edwards, el de Grendel Keltaki, es un buen dibujante, pero aquí no sé si el estilo que ha tenido el color, este es que es horrible, no me gusta nada, no me ha gustado nada. Y luego, el que termina, porque son dos dibujantes, qué daño le hace eso a un tomo, a una historia, el hecho de que tenga dos dibujantes diferentes, con estilos totalmente diferentes entre sí. Pues ninguno de los dos le viene bien a la historia, y aquí lo que nos cuenta es el mundo, que se ha convertido en una especie de utopía, los personajes que conocimos en la serie original, pues han evolucionado, la hija de Utopian, que ya sabéis, tenía una relación con el hijo de su propio enemigo, bla, bla, se casaron con un niño, aquí ya es mucho más adelante, su hijo y ha crecido, tuvieron más hijos, pero se divorciaron, y lo que tenemos aquí es una historia de superhéroes, una historia de... es que no... es una historia ramplona de superhéroes, una historia que utiliza personajes y elementos de las historias anteriores, para... sí, para que llame la atención, aquí por ejemplo, el villano de la historia principal, y quiere avanzar, hacer avanzar aparte a la historia, a partir de eso, utiliza también elementos del origen, de los poderes de los personajes, de dónde vienen, qué... pero no sirve para hacer interesante una historia muy ramplona, mil veces vista, y sobre todo que queda lastrada por un dibujo terrible, e insisto que el dibujante no es malo, pero no le va para nada este color, y a este tipo de historias. Se lee entretenida, como todo lo de Millar, pero si lo comparas con lo que has leído anteriormente, en la serie original de la precuela, pues esto está a años luz, y la verdad es que... yo no voy a seguir, esto... cuando veas este vídeo, probablemente ya lo haya vendido. Dragonero. Dragonero es una de mis series favoritas, una serie que no pretende nada, que simplemente busca entretener, y lo hace muy bien. una serie que vive... bueno, que bebe del Señor de los Anillos, y de fantasía heroica, de juegos de rol clásicos, y que desde el principio me ha gustado, me encantaba, y lo sigue haciendo, lo que pasa que cada vez me cuesta más... a ver, el tomo, bueno, el tomo, el anterior no lo he mostrado, tapa dura, lomo plano, pero dado las pocas páginas, no hay peligro de que se suelten, Netflix aquí, grande escrito, y luego, pues, tenemos, al final, portadas, tenemos, unas biografías de los autores, nada, bueno, estándar de Panini, y esto, pues, de nuevo, una buena edición, tapa dura, en este caso, lomo curvo, tenemos muchísimos extras, que se echan de falta allí, tenemos aquí, como suele ser, habitual en Dragonero, una especie de escritos, en los que nos ponen, en contexto, de ese mundo, ese world building, siempre creciente, y páginas a lápiz, del dibujo, que está muy bien, lo que pasa es que Dragonero, es una serie mensual, en Italia, es fumete italiano, en blanco y negro, que lleva publicándose, desde el 2013, que hace casi 10 años, y de la que, de vez en cuando, sacan algún, arco argumental, en color, y en tapadura, estos, entonces, lo que nos lleva a España, lo que nos llega a nosotros, a España, son arcos argumentales, muchas veces inconexos, como este, que hacen referencia, a personajes, a situaciones, a las reinas negras, a bla, bla, de la que no sabemos nada, entonces, aunque al final, te hacen una especie, de resumen, de lo que ha pasado, del origen del personaje, de cuál será, su futuro, pero, es todo muy inconexo, entonces, aunque esta historia, está bien, una historia, que involucra, a nuestros personajes, principales, que son llamadas, a una de las fronteras, del imperio, una de las zonas, más alejadas, donde los trolls, unos seres, que si, conocidos, por su agresividad, y tal, de repente, parece que, han perdido el control, y están atacando, zonas habitadas, los habitantes, de estas regiones, piden ayuda al imperio, porque, sospechan, juegos sucios, y ahí va Ian, y nuestros personajes, acompañados por un mago, que, en fin, descubrirán, que está pasando, como siempre, una aventura, acción, muy bien hecha, en este caso, muy bien dibujada, no siempre, esta serie ha tenido, dibujos a la altura, pero este, está muy bien, de nuevo, ampliando el world building, y haciendo, bueno, referencia, hechos del pasado, para ponernos en contexto, pero, hablan constantemente, de hechos y situaciones, que no conocemos, y es porque, aparecen en la serie regular, así que, me gustaría que Panini, que, bueno, tiene los derechos, pues si se planteara, en algún modo, publicar, en un formato, económico, algo parecido, a lo que hace, Planeta, con Planeta Manga, Tapa Blanda, en blanco y negro, el fumete allí, en blanco y negro, esta serie, desde el principio, porque, a un precio asequible, sería, en Italia, es uno de los más, vendidos, vende, no sé si son 23.000, o 25.000 al mes, una burrada, y, está en todos lados, en kioscos, en el aeropuerto, aquí simplemente, tenemos estos especiales, que, te fijas en pantalla, son muy poquitos, y que, perdemos, todo el resto, de historias, que ya estáis viendo, una lástima, en cualquier caso, el tomo está muy bien, la historia está muy bien, pero ya esa sensación, de desconexión, ya empieza a cansarme, bueno, y ahora vamos, con lo que menos me ha gustado, la decepción más grande, del mes, este, los cuatro fantásticos, toda una vida, de Mac Russell, es un ejemplo, de por qué digo, que hay que leerse los cómics, dos veces, antes de opinar, y reseñarlos, porque, este, me lo había leído, en digital, conforme, iba saliendo, mes a mes, en inglés, y, me iba gustando, bueno, como lo leía, cada, asalto de mata, cada mes, pues, no tenía, una, sensación, de historia general, de historia, estaba bien escrito, incluso lo recomendaba, el Russell, guionista, que, después de los pica piedra, de León Melquiades, y otras obras, pues, oye, pero, joder, una vez leído, del tirón, joder, para empezar, toda una vida, esto, forma parte, de estas historias, que abrimos, con Spiderman, toda una vida, en la que, hacían, en un tomo, una, especie de resumen, de la vida, o de las aventuras, de un personaje, cambiando cosas, como en Spiderman, lo hicieron, y adaptándolo, como si fuera, al mundo real, al tiempo real, cada año real, era un año, en la vida del superhéroe, así que, todo estaba comprimido, y ahí llegó un momento, en el que, se inventaban cosas, y tal, pero en Spiderman, le salió genial, tenéis una reseña, en el canal, y, esperaba, algo parecido a esto, pero es que, aquí Russell, hace lo que le da la gana, en el sentido de, esto, lo mismo son los cuadros fantásticos, que los Arlen Globertrotters, aquí, se pasa la historia del grupo, por la entrepierna, y, desde el origen, del mismo, el origen, mete ahí a Kennedy, luego la personalidad, de los personajes, tampoco es la misma, y lo que les pasa, las aventuras, es que no están aquí, aparece Galactus, sí, pero luego, no hay un intento, de encajar, toda la mitología, del grupo, en, en un tomo, sino que él va a contar aquí, como el famoso escritor, yo vengo aquí, a hablar de mi libro, pues viene aquí, a contar su, su mierda, y le da igual, el resto, se la pela, entonces, lo que cuentan, no es especialmente interesante, es muy lento, con, un, una lentitud, que no, y luego, metiendo situaciones, del mundo real, que, en el caso del espíritu, funcionaba, pero aquí, no, no me cuadran, con, ya digo, personalidades, totalmente diferentes, a la que uno, conoce, al que sea fan, de los personajes, yo lo soy, y, en fin, que no, que me ha parecido, lento, aburrido, leído del tirón, no me ha gustado nada, así que, esto será otro, de los que, venda, en cuanto pueda, ya estará vendido, cuando veáis esto, si hay suerte, el dibujo es correcto, el dibujo, le va bien a la historia, un dibujo limpio, claro, una buena narrativa, muy trabajado, en los fondos, por momentos, y, oye, pues, qué lástima, que la historia, no esté a la altura, me parece que Russell, no sé si ha perdido su mojo, pero desde luego, vaya tela, y, bueno, seguimos con, lo peor, que me he leído, en mucho tiempo, este Bleed and Dry, esto es, de monstruos, tenía curiosidad, por, comprar algo, de este editorial, no voy a comprar, los Power Rangers, ya, no me ha, no tengo edad, para eso, ya sé que, es básicamente superhéroes, pero a mí me cogió ya un mayor, a pesar de que dicen que la serie está muy bien, la mejor serie de superhéroes que puedes encontrar en el mercado americano, pero, en fin, me puede, así que pillé este, y qué cosa más mala, joder, a pesar de que, esto, no sé si esto viene de un videojuego, si viene de unos libros o algo, porque hice creado por Hiroshi Koizumi, así que entiendo que esto, tiene un origen, en otro lado, pero el guión, es de Elio Rahal, que a mí me convenció mucho, en, esa serie, en Hot Lunch, de la que tiene reseñas en el canal, con un pedazo de dibujo de Fornes, y, oye, también ha hecho otras cosas, de la que tenéis reseñas aquí, y en OnlyFans, así que, el guionista me daba cierta seguridad, pero es que la historia, es que esto es, mira que tiene una premisa chula, vampiros, ninja, cyberpunk, pero, bueno, hablando de, el tomo, pues, bastante bueno, la verdad, tapadura, lomo plano, buen papel, bastante bueno, de hecho, y en cuanto a extras, pues, lo único que trae, es ilustraciones al final, y publicidad, y al principio, pues, un buen diseño, de tomo, pero que creo que viene de la edición americana, así que tampoco, hay que de, que es lo que ha, monstruos simplemente ha copiado, esa edición, esto es de Bolt, que hasta ahora, la mayoría de las cosas que había hecho, me había gustado, era un sinónimo de calidad, pero esto es malo, de cojones, esto, para empezar, el dibujo es totalmente genérico, aquí sí, impresiona, que chulo, esta ciudad futurista, pero luego, el dibujo en sí, es genérico, del montón, ramplón, correcto simplemente, y serviría para contar una historia, si la historia mereciera la pena, pero es que no lo merece, tenemos aquí un futuro, en el que los vampiros, son parte de la sociedad, de hecho, nuestra protagonista, su compañero, es un vampiro, y tienen que detener a alguien, que está matando a vampiros importantes, a partir de ahí, una trama de conspiración, un secreto, sobre los vampiros, pero muy mal contado, muy lento, se me ha hecho eterno, he tenido que leer esto, en dos o tres sentadas, y un dibujo, que tampoco ayuda, es simplemente malo, no hay que recrearse, un cómic malo, un guión, un mal contado, y un dibujo, estándar, pero que no salva la historia, personajes que entran, y salen de la historia, porque sí, y de verdad, más para lo que pegarle a un padre, con la escobilla del váter, fuera, esto sin embargo, pues ha sido una sorpresa agradable, Barbaric, Barbaric es de Hydra, que pensaba que estaba ya difunta, pero no, sigue sacando cómics, y lo primero que tengo que decir, es que la edición, es buenísima, es decir, tapa dura, lomo curvo, pero el papel, es que esto no es papel, esto parece una cartulina, es súper grueso, el gramaje que tiene, vamos, esto hace cada página de esto, hace tres páginas de un cómic de cc, y el guión, pues es muy entretenido, esto te cuenta la historia, de un bárbaro, un Conan, que sufre una maldición, tiene que hacer el bien, a cualquiera que se lo pida, y en cualquier situación, él no está de acuerdo con esto, pero le han maldito, tres brujas le han maldecido, y así que vemos sus desventuras, cuando él era un bárbaro muy feliz, él te lo cuenta, con mucha sorpresa coronería, y mucho humor, un bárbaro muy feliz, que iba viviendo aventuras, decía, yo bebía, follaba, luchaba, follaba, luchaba, bebía, y de repente, pues tres brujas, le hacen, esta maldición, y él tiene que, convertirse, en el defensor, de todos los que, le piden su ayuda, y esto le lleva, a continuos, bueno, continuas aventuras, que en este caso, involucran, a, bueno, salvar, o luchar, contra, un esclavista, hay mucha sangre, el dibujo está muy bien, me ha gustado mucho, el color quizá, demasiado apagado, unos tonos muy, pero oye, no queda mal, y luego, pues la trama principal, es una bruja, a la que salva, de una turba, y que, tiene que ayudar, por, bueno, no haremos más spoiler, es acción, humor, mucha casquería, pero bien dibujado, ya veis, el dibujo, muy chulo, y bien hecho, muy ágil, muy ligero, y con unos diálogos, muy divertidos, y la edición, ya digo, buenísima, o sea, es que esto, yo al principio, cuando lo abrí, pensaba que las páginas, estaban pegadas, y estuve un rato intentándolo, pero no, en fin, entretenido, lo que pasa que, hay tantas cosas para comprar, cosas más, trascendentales, o cosas que tengan más lecturas, que probablemente, esto se quede aquí para mí, pero oye, que si lo pillas a buen precio, no lo dudes, porque es muy, muy divertido, esto, otra de las decisiones del mes, Caballero Negro, esto es de Spurrier y Dávila, la primera vez que Spurrier, me ha decepcionado, antes que nada, la edición, bastante buena de Panini, estos son 14 euros, que a precio de hoy día, esto es un regalo, tal y como están los precios, buena calidad, tanto de la tapa blanda, que no parece que se vaya a deshacer, como otras, como del interior, las páginas, tenemos las portadas reducidas, aquí, y Spurrier y Pina, y tal, al principio, el típico texto de presentación, típico de Panini, y la historia en sí, pues la historia sí, me ha cabreado un huevo, es decir, yo entiendo que, esto viene de la película de los eternos, y que quieren presentar al personaje, y hacerlo atractivo para un público, casual, que lo ha conocido por el cine, y que, bueno, dado que es un personaje que tiene mucha historia en Marvel, de hecho, el caballero negro siempre ha estado, incluso desde antes que se llamara Marvel, en la editorial, siempre ha habido un personaje que se llamara así, pero la Marvel ya, clásica, los Vengadores y tal, pues durante mucho tiempo, fue un, fue alguien importante, el pivote sobre el que giraban muchas tramas, Proctor, Cersei, en fin, llegó a Cersei, no líder de los Vengadores, uno de sus miembros principales, luego pasó a la Ultra Force, bueno, pues aquí, se pasan todo eso por el forro, y Spurrer nos presenta al personaje como si fuera un pringado, como si fuera alguien ridículo, alguien que los propios personajes, los propios compañeros Vengadores, se avergüenzan de él, no le toman en serio, alguien patético, alguien que, y es que el personaje no es así, o sea, esto le sirve para alguien que no le conozca, pero para que, alguien que haya leído los Vengadores, que le aprecie, que aprecie las historias clásicas, esto es una reescritura del personaje desde cero, vamos, ni a Arón, de verdad, Spurrer, qué decepción, en cuanto a la historia, pues es una historia, en la que buscan actualizar al personaje, con las, bueno, los conceptos, las políticas, y las preferencias, de hoy día, no diré más, y en la que tiene que enfrentarse, bueno, a enemigos de su pasado, reuniendo armas, bueno, habla del origen del personaje, de Camelot, de Merlin, todo muy artúrico, con un nuevo personaje, una, una historiadora, muy descreída, y que, no se toma en serio, el personaje aquí es un payaso para todos, está bien escrito, está bien dibujado, Sergio de Abel hace aquí un buen trabajo, un buen dibujante de acción, y superhéroes, que es lo que es, mucho mejor que en su Conan, que tenía un colorista, que era su peor enemigo, pero la historia, es, bueno, una actualización innecesaria, del personaje, cagándose y meándose, en toda su historia, en todo lo que ha sido, y, con un final que, bueno, pues, ya digo, lo actualiza, a los estándares, de hoy día, otro que lo vendo, y ya para terminar, lo último, lo canquí, esto es, la, la edición de Panini, porque, este es el crossover con Sandman, esto ha salido el mismo mes, o prácticamente, por SC, una de esas cosas que, tienen, los crossovers, lo canquí pertenece a IDW, que publica Panini, pero, eh, Sandman pertenece a DC, que publica SC, así que los dos tenían derecho a sacarlo, pero claro, este tomo, que tiene además, varias miniseries más, dos o tres más, pues, es mucho más rentable, que la edición de SC, que solo trae el crossover con Sandman, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues esto es, es tirar un poco, la, eh, la gallina de los huevos de oro, con lo canquí, historias cortas, la serie de lo canquí, era perfecta, cerrada, impecable, la tenéis en dos tomos, por parte de Panini, a ver si un día hacemos, una reseña, y esto, pues, es una visita, innecesaria, ya digo, por parte de los autores, al menos son los autores originales, Joe Hill, el hijo de Stephen King, y Gabriel Goddrygues, el dibujante original, las historias están bien, no trastean con la historia original, sino que van al pasado, y nos presentan a antepasados, de los personajes que conocimos, y, oye, el dibujo está muy bien, Gabriel Rodríguez, dibuja de fábula, fijaos, que las composiciones de página, el detalle que tiene, en fin, nos presenta el origen, de algunas llaves, y de hecho, bueno, son dos o tres historias cortas, que nos presenta esta familia, a los antepasados, de los personajes, de los originales de la historia, y está bastante bien, son historias cortas, que están bien escritas, bien desarrolladas, y, oye, se leen con agrado, lo que pasa, que no aportan nada, o muy poco, a la historia original, hay alguna más, alguna mejor que otra, y hay alguna que realmente, te llegue al corazón, esta en concreto, pero el punto fuerte, de la historia, es, bueno, todo lo que estamos esperando, es, la de Sandman, el crossover, crossover con Sandman, que viene, o sea, el crossover, se puede leer independientemente, de hecho, SC lo publica así, pero los personajes, y lo que les ocurre, la situación a la que se llega, en Sandman, pues ocurre, por, tiene sentido, habiendo leído, todas las, historias anteriores, así que, si te compras la edición de SC, pues vas a encontrarte, con personajes, y situación, de esos personajes, que no tienes ni idea, de cómo se ha llegado, supongo que SC, pondrá, un resumen, supongo, el caso es que, el crossover con Sandman, de nuevo, es innecesario, pero siempre es bueno, revisitar Sandman, y su mitología, está bien escrito, y de hecho, se, se las arregla, para, hacer canon, situaciones, cosas, y objetos, de la serie original, a través de esta historia, muy imaginativo, pero, en cuanto a los personajes en sí, aparece Lucien, aparece el campo de violín, aparece Morfeo, pero, Morfeo está, en un par de páginas, viñetas, y, no tiene más importancia, en la trama, el resto de personajes, Lucien, el campo de violín, Cain y Abel, sí aparecen más, pero, la estrella, es, la estrella matutina, valga la redundancia, Lucifer, una visita al infierno, para conseguir algo, que retrotrae, inevitablemente, a una saga, mítica, de la historia original, me ha gustado, pero, ya digo, lo mismo que he dicho antes, con el Sandman, de Spurrier, esto no sabe a Sandman, es correcto, es respetuoso, es, pero esto no sabe a Sandman, en cualquier caso, a los aficionados, tanto de Locan Key, como Sandman, pues, le va a gustar, bueno, y ahora, una última cosita, que se me había olvidado poner, en la pila, este, aquí está Negan, esto no es una novedad, creo que salió hace un mes, o poco más, y es, como dice el nombre, el origen, el origen secreto de Negan, el personaje, uno de los más populares, de The Walking Dead, la serie de Kirkman, esto está guionizado por Kirkman, y dibujado por Charlie Adler, es, bueno, el dibujante habitual, el de la mayoría de los números de la serie, Walking Dead, una de las series más populares, que ha dado el cómic americano, en las últimas décadas, que ha tenido adaptaciones a la televisión, varias series, por lo que me dicen, bastante malas, o, por lo menos tiradas, y en cuanto a la serie en sí, ya lo he comentado en alguna ocasión, empezó con un nivel de adicción, yo me debía los números, yo los seguía en digital, mes a mes, pero creo que, creo, no estoy seguro, la serie está muy alargada, y sufre el efecto Dragon Ball, es decir, cada enemigo es más malo, más fuerte que el anterior, y la verdad es que, me acabo cansando, si te pones a leerlo, y son como las pipas, hasta que no acaba el paquete, no paras, pero no llena, por lo menos a mí, en cualquier caso, esto estaba, gracias al becario de Amazon, estaba a 5 euros o algo así, Dios bendiga al becario y sus fallos, así que lo pillé, y, pues, ¿cómo lo definiría? Pues como innecesario, es una historia que, sí, es la historia de origen, pero no un origen demasiado espectacular, no es un origen, no es una historia que esté demasiado bien contada, es lo que uno podía esperar, negan, antes de la pandemia, de los muertos vivientes, pues era un tipo normal, un profesor de gimnasia, un perdedor, engañaba a su mujer, no tenía demasiado éxito en su trabajo, por más que se esforzara, pero la llegada de los muertos vivientes, lo cambió todo, se quedó solo, perdió a su esposa, y a partir de ahí fue uniéndose a diferentes grupos, fue recogiendo a diferentes gente por el camino, que fueron muriendo, uno tras otro, lo que le hizo distanciarse de la humanidad, y para él todo el mundo va a morir, a todo el mundo es, bueno, innecesario, y fue convirtiéndose en el cabronazo que conocimos en la serie, así que la historia, la verdad, el dibujo, es echarle a dar el mismo que la serie regular, el dibujo está bien, la edición también está bien, la verdad, tapa dura, aunque es uno de esos grapas, tapa dura, esto podría haberlo sacado perfectamente en tapa blanda, hubiera sido bastante más barato, pero bueno, etc. y la historia, ya digo, innecesaria, lo único, descubrimos el origen de Lucille, y poco más, si eres fan de Walking Dead, pues, sí, por completismo habrá que tenerlo, pero si no, pues, no es una historia que te vaya a sorprender, ni nada, es rutinaria, Walking Dead, ahora que recuerdo, cuando suba este vídeo, está grabado semanas antes de que lo suba al canal, supongo que ya se habrá hecho público, que SC va a publicar una nueva edición de los muertos vivientes, sería la cuarta en España, en este caso en formato deluxe, y creo que a 70 euros por cada tomo, creo que se nos está yendo, o sea, la serie completa sería a más de 500 euros, 500, casi 600 euros, creo que el mercado del cómic español, creo que ya está sin, iba a decir la burbuja de explotar, pero todo el mundo lleva años diciendo eso y no explota, pero creo que 70 euros un tomo, en blanco y negro además, como va a ser, yo no lo entiendo, pero bueno, el que quiera, el completista o el fan de la serie, pues ya sabe, y nada más, lo dejamos aquí, ha sido, bueno, bastantes cómics los que hemos repasado, ninguno, cierto, en profundidad, pero la mayoría tampoco merecían más, de lo que le hemos dedicado, a ver si este verano tenemos tiempo, de hacer más de estos vídeos, y me voy aligerando de lecturas, que no queréis ver, como tengo las estanterías, el suelo, los salón, todo, ¿recordáis mi rinconcén? ahora parece, parece la casa de un síndrome de biogénesis, venga, nada más, un saludo, y hasta la próxima.